Llegó el momento que tanto había esperado desde el inicio de esta aventura. Y bueno, se trata de hacer nuestra estrategia, ahora como elegido. Se está notando como una extraña unión entre ellos tres. Si así quieren jugar y quieren ponerme más presión, la verdad es que yo estoy acostumbrado a estas cosas. Creo que si mañana ganamos, los leones sí se van a venir muy, muy abajo. La verdad es que sí, acepto el castigo. Siempre tienen que embarrar a alguien para ellos nunca mancharse el nombre, porque realmente nadie hace nada malo más que yo. Yo siento que las fichas más débiles definitivamente es Hadi y Natalia y estoy seguro que las tienen en la mira. Necesito de toda su atención. Cuando todos los toros pasen a disputar el collar, habrá un sobreviviente de los leones intentando ganarles ese collar. Cuando los leones estén disputando su collar, habrá un sobreviviente de los toros que estará disputándolo junto a ustedes, leones. De igual manera intentando apoderarse de ese collar. En disputa el primer collar de inmunidad individual, ahora todo se torna mucho más complicado. Naomi, Kenta y Xavi. Yo sigo con mi estrategia de irme con las niñas. No pueden reconocer sus errores. Tengo que cuidarme también porque yo no sé, Naomi, si pueda traicionarme en algún momento. Sé que el día de mañana simplemente nos pueden utilizar como un pañuelo. Es una prueba muy complicada. ¡Izquierda! Las indicaciones tienen que ser perfectas, tienen que ser muy específicas. Toda hacia arriba, pero... La segunda parte, la segunda parte, la segunda parte, la segunda parte, la другada. La segunda parte es una pelarga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.